8 curiosidades del mundo que debes saber. 1. ¿Sabías que la Antártida es el continente más frío de la Tierra? Las temperaturas pueden llegar a menos 90 grados centígrados en invierno. 2. La gran barrera de coral, en Australia, es el organismo vivo más grande del planeta y se puede ver desde el espacio. 3. La isla de Pascua, en Chile, es famosa por sus enigmáticas estatuas conocidas como Moais. Algunas de estas estatuas miden hasta 10 metros de altura. 4. En la India, se celebra el Festival de Holi, donde las personas se arrojan polvos de colores para celebrar la llegada de la primavera. 5. El colibrí es el ave más pequeña del mundo, con un tamaño promedio de 7.5 centímetros y un peso de menos de 3 gramos. 6. El elefante africano es el animal terrestre más grande del mundo. Algunos machos pueden llegar a pesar más de 6 toneladas. 7. ¿Sabías que la primera computadora fue del tamaño de una habitación entera? La ENIAC, desarrollada en 1946, ocupaba aproximadamente 167 metros cuadrados. 8. La Estación Espacial Internacional, EI, es el objeto artificial más grande en órbita alrededor de la Tierra. Tiene un peso de más de 420 toneladas.